¿Quién crees que administra mejor tu dinero? ¿Sánchez o tú? Nosotros consideramos que donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente. Con impuestos más bajos se genera ese círculo virtuoso de la economía. La gente consume más, las empresas invierten más y crean más puestos de trabajo. Todo eso pone en marcha la economía. En cambio, con la subida de impuestos que propone Sánchez se rompería este círculo virtuoso. La gente consumiría menos, las empresas invertirían menos y crearían menos puestos de trabajo. Por eso nosotros apostamos, porque las familias, los autónomos y la clase media trabajadora paguen menos impuestos. Si compartes esta idea con nosotros, sal a votar el próximo 10 de noviembre.